El estado de Jalisco ha enfrentado ocho alertas ambientales en el primer mes del 2022 y sobre todo la zona sur de la zona metropolitana. Apenas ha tenido tres días con calidad de aire de regular a buena. El resto, sus habitantes se la han pasado respirando contaminantes. El contaminante que ha predominado son las llamadas PM10, que son pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen dispersas en la atmósfera. De acuerdo al Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco, las primeras dos alertas se dieron el 3 de enero en Santa Fe y Las Pintas, con duración de 72 y hasta 185 horas. Los días 4 y 9 de enero fueron en Miravalle con una duración de 86 y 30 horas respectivamente y el 12 de enero otra vez en Santa Fe y Miravalle con una duración de 71 y 12 horas. Se reportan las últimas en Las Pintas y Miravalle los días 13 y 14 con duración de 37 y 15 horas respectivamente. Ya en los últimos días, los vientos han dispersado los contaminantes y han ido a la baja las precontingencias atmosféricas. De acuerdo a la opinión de especialistas, las partículas PM10 traen consecuencias serias a la salud. Pueden penetrar y alojarse en el interior profundo de los pulmones y su exposición crónica agrava el riesgo de desarrollar cardiopatías y neumopatías, así como cáncer de pulmón. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.